... ...alrededor de unos 200 niños y niñas de 4 años de edad de nuestro municipio... ...han participado en la jornada de deporte escolar... ...que se ha desarrollado aprovechando el buen tiempo... ...que actualmente disfrutamos en las instalaciones... ...del Polideportivo Municipal de Osuna... ...estas están organizadas por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento... ...a través del Programa de Actividades Físicas y Deportivas Escolares 2015... ...en colaboración de todos los centros educativos de nuestro municipio... ...como son el Colegio Rodríguez Marín, las Escuelas Profesionales... ...de la Sagrada Familia, el Colegio Santa Ángela... ...la Escuela Infantil Puerta Osuna y el Colegio Nuestra Señora de Fátima... ...el buen ambiente y la convivencia a través de la sana práctica deportiva... ...mediante el desarrollo de diferentes actividades... ...fueron los ingredientes principales de una jornada... ...que tuvo lugar en nuestras magníficas instalaciones deportivas... ...y en la que todos los participantes disfrutaron y lo pasaron en grande... ...dejando por unas horas sus aulas, reuniéndose y haciendo nuevas amistades... ...y disfrutando del deporte en toda su dimensión.